A ver cómo le queda a usted, Jope, la nena. ¿Quería ver cómo sería un hijo suyo con Laurita Fernández? ¿Sabe cambiar pañales, Jope? ¿Sabe cambiar pañales? No. Perfecto. Acá hay un pañal, ¿eh? Téngala más sobre el codito acá. Porque si no se le pianta. Que le cambie el pañal, a ver. A ver, Jope, ponga acá para cambiar el pañal. A este, porque hace unas semanas se ensucia de una manera. Ah, perfecto. Cámbienle pañal a este, Jope, por favor. Señores, Jope va a cambiar un pañal exclusivo. Utilísimas tardes, queridas amigas. Hoy tenemos un programa fantástico. En vivo, Jope nos va a enseñar cómo preparar y cambiar un pañal. Y además, con la inteligencia que la caracteriza, Luciana Salazar nos va a enseñar a hacer papel picado. No se pueden perder. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿Cómo abrió el pañal? Muy bien. Muy bien. Bien, bien, bien. A ver. Ahora falta el óleo calcario. No, no, no hay bien. No tenemos óleo calcario, nada. Y a ver, ¿cómo va? Perfecto. Muy bien cómo lo arma. A ver, tiene problemas, ¿no? Pero ni se mueve. Muy bien. No, está perfecto. Mire, muy bien. Qué bien. Qué grande, Fede. Sí, está para encargar. Tiene que abrir. Oh, que se... Claro, que se prepare Laurita Fernández. Se viene un copito. Esto es para cuando venga el copito. A ver. Qué lindo. No, no, no. De acá arriba no se saca. Es un copecito todavía. Lo quiere sacar de acá arriba es complicado. No tiene idea. Qué lindo. Y ahora póngale el pantaloncito. Qué lindo. Muy bien. La cabecita. ¿Y cómo anda esto? ¿Bien? Se lo pone como él usa los pantalones, pobre. Perfecto. Le pego tres veces la cabeza. No me gustaría el nombre. Bueno, ya está. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Jope se viene con el copito. Ahí está. Perfecto. Déjelo ahí ya. Bueno. Téngalo, téngalo usted. Bueno, señores, va a bailar la última pareja de esta noche.